Hoy quiero hablarles un poco sobre lo que es el complejo mental interno para que podamos entender un poco cómo está formada en realidad la mente, cómo funciona nuestra mente y cómo podemos hacer para cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. Sepan que el pensamiento y la emoción van de la mano, por eso hablo del sentir, relacionado a las emociones, no al sentir del corazón. Entonces, nosotros básicamente lo que podemos hacer es dividir a la mente en dos, una mente externa y una mente interna. Hoy me voy a enfocar más que nada en la parte mental interna. La mente externa a grandes rasgos está formada por nuestros cinco sentidos, que es a través de esos cinco sentidos que nosotros obtenemos información del mundo exterior y a través del recibimiento, cuando recibimos esa información la internalizamos, sacamos a través de nuestros órganos de acción información al exterior, podríamos decir, la manera en la cual nos relacionamos con el mundo. Pero hoy vamos a hablar un poquito más sobre lo que es la mente interna. La mente externa son los órganos de los sentidos. La mente interna tiene varias partes y voy a hablarles desde la parte más densa a las partes más sutiles. Entonces, de lo más denso tenemos dos partes, una es el ego y otra es algo que se llama manas. Y les voy a explicar qué son cada una de estas partes. El ego es aquello que nosotros, es como nuestra personalidad. Y personalidad, la palabra personalidad quiere decir máscara. Y persona quiere decir, digamos, como el sonido que emite esa máscara o por dónde sale ese sonido que emite esa máscara. Con lo cual, el ego, si habla de la personalidad y de la persona, en realidad lo que nos está diciendo es que no es nuestro verdadero ser. Bien, no es nuestro verdadero yo. ¿Qué sería entonces el ego? Son todos esos conceptos y creencias y condicionamientos que creemos ser. Y todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, en el momento en que nos dimos cuenta de que, bueno, más que nos dimos cuenta empezamos a sentir que estamos separados del otro. En ese momento que empezamos a sentir, bueno, somos niños, que estamos separados del otro, es cuando se empieza a construir este ego. Y lo importante de reconocer el ego y de no identificarse con él es justamente que podamos superarnos, superar nuestras formas de pensar, nuestras creencias. Porque en realidad la creencia, cuando vivimos en base a creencias, que creencias básicamente quiere decir que, frente a una situación que a mí me pasó, yo ahora, frente a situaciones similares, voy a actuar de la misma manera. Y eso justamente no es estar viviendo en el presente. Esta es una forma en la cual trabaja nuestra mente. Y así se forman lo que se llama sancaras y bazanas, que voy a explicar un poco de qué se trata todo esto. Entonces, eso es el ego, es nuestra personalidad, es nuestra máscara, es todo lo que en realidad creemos ser, pero que no somos. Y eso al final nos trae muchísimos condicionamientos, porque no nos permite estar viviendo en el presente. Vivimos en realidad en relación a creencias que hemos construido a lo largo de nuestra vida, frente a situaciones similares que nos pueden estar pasando al día de hoy. Eso es más o menos lo que es el ego, y es parte de lo que es la mente inferior. Luego está manas. Manas es como la parte de la mente que está todo el tiempo hablando. Si nosotros empezamos a meditar, nos vamos a dar cuenta que la mente es como que nos frena. La mente está de un pensamiento a otro, va saltando de pensamiento en pensamiento. Va yendo a un lado al otro. Y manas es justamente eso, es la mente parlanchina, es la radio que no se apaga. Y si yo me identifico con ese pensamiento, que voy de acá, 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 y que al final ese pensamiento termina generando una emoción, con lo cual yo me estoy identificando con el pensamiento de la emoción, yo me estoy identificando con esa locura, esa locura que es la mente, que es totalmente inconstante, que es cambiable, que es variable, y que genera emociones. Entonces, ego y manas son dos partes de la mente inferior, y es cuando yo recibo, por ejemplo, un estímulo externo a través de algo que yo estoy mirando, a través de una noticia, por ejemplo. Recibo una noticia triste, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, recibí una noticia triste. Como que iba a haber un desastre de la naturaleza que iba a afectar a Argentina, que iba a afectar a todo el mundo, básicamente. Y vamos a desaparecer. Puede ser real esa información, no digo que no. Pero, si yo tomo esa información, y más en estos tiempos, si yo tomo esa información, y dejo entrar en miedo, frente a una situación que yo no puedo hacer nada, porque si la madre naturaleza decide explotar un día, ¿yo qué voy a hacer? Simplemente voy a morir, no voy a poder hacer mucho. Entonces, ¿cómo yo me tomo las noticias externas, y la información externa, cómo yo la voy procesando? ¿Sí? Eso es lo importante. Si yo no tomo la noticia, y reacciono, y no hay tiempo entre esa noticia, eso que salió de la afuera, digamos, que yo tomé a través de mis cinco sentidos, y no hay tiempo entre esa información y la reacción, es justamente se está trabajando en una mente inferior, o sea, desde el ego, o desde manas. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué es un problema trabajar desde ese lugar? Porque en realidad no estoy llevando esa información a mi mente más superior. Entonces, esa mente inferior es como, es reactiva, es instintiva, tiene que ver con todo lo aprendido, con las creencias, con lo que yo no soy en realidad, con mi máscara. Con lo cual no va a ser tan sincero y tan real como si realmente pasara por nuestra mente más superior. Entonces, si yo, por eso es importante igual entender que los cinco sentidos hay que bien utilizarlos para poder tener una información mucho más amena que llegue a nuestra mente, ¿no? pero bueno, esto es muy importante. Entonces, mente inferior, manas y ankara o ego. Luego hay una puente entre lo que es la mente inferior y la mente superior que se llama budi, que es básicamente el intelecto, es el poder de discernimiento. Budi está relacionado con el elemento fuego y es como que pone luz en aquellos lugares donde hay sombra. Entonces, cuando aparece el intelecto, cuando yo le doy lugar al intelecto a que razone y no doy una respuesta reactiva frente a ese estímulo, yo estoy permitiendo que haya un puente entre esa mente inferior y esa mente superior cada vez que llega un estímulo desde el afuera. Este intelecto va a poner luz en donde hay sombra. Es cuando ya nos damos cuenta de que nuestra forma de reaccionar es esta. Es cuando ya nos damos cuenta de que esta es nuestra creencia y que tenemos que trabajar en ella. Es cuando nos damos, empezamos a dar cuenta básicamente de nuestras sombras, de nuestro ego, de todo lo que nos ha dominado. Y hay una, hay algo muy lindo que voy a hacer unos días justamente que tiene que ver con esto, que es la revolución y que la liberación no depende de liberarme de un gobierno, de liberarme de un estado, liberarme de los impuestos o liberarme de una situación externa, sino más bien de liberarme de mi propia cárcel que está en esta mente inferior, que nos limita, que nos condiciona por todas las creencias que nos hemos ido armando y todo ese conjunto de caparazones, todos esos pensamientos que al final formar nunca para ser en nuestra mente y en vez de darnos apertura a todas las posibilidades reales que tenemos, las cerramos en esas posibilidades que nos creemos que son únicas y posibles en nuestra vida. Entonces es muy interesante esta observación. Budi, cuando llegamos a la capacidad de discernir, de ver y de poner luz en toda esta oscuridad, tenemos la posibilidad de acceder a campos superiores de la mente y el campo más superior de la mente luego del Budi es Chita. ¿Y qué es Chita? Chita es ese espacio, de hecho está relacionado con el elemento éter o el espacio, en donde hay justamente espacio, ¿sí? No es esa mente loca que no tiene espacio, que tira un pensamiento y tira otro. Es un espacio y de hecho se localiza en el corazón. es nuestra verdadera sabiduría, son nuestros registros akashicos, es la información que nosotros traemos como seres que somos, ¿no? La información de todo nuestro árbol genealógico, la información de nuestro karma, de nuestro dharma, de por qué estamos acá, por qué vinimos aquí, ahí ya se toda la información que nosotros tenemos de nuestro ser. Es realmente la conexión con quien verdaderamente somos. Ese espacio en la mente que encima no está en la cabeza, está en el corazón y se llama el chita. Entonces, esto es lo re interesante de conocer la mente para poder empezar a discernir si estamos realmente trabajando desde el ego, desde manas o estamos realmente más abiertos, con mayor apertura, conectando con nuestro budi, con nuestro intelecto, que a mí también me gusta llamarlo un poquito como ser superior, con ese ser que realmente sabe que mira las cosas desde más arriba como si fuera una guila. Hay otras dos cosas importantes que son los samskaras y son los vassanas. Esta es como una forma de... que tiene, digamos, la mente para sobrevivir, ¿sí? Es una manera que tiene la mente de supervivencia. ¿Y qué son los samskaras que son los vassanas? Son dos cuestiones que se van a formar en la mente inferior y los samskaras son cuando yo... A mí me llega un estímulo externo y yo reacciono sin pensar. Vassana sería cuando yo ya hago una conducta por ese estímulo externo y samskara sería cuando yo ya... La conducta es mental, o sea, cuando yo, frente a esa determinada situación, yo ya pienso de esa manera. En nuestra mente o en nuestro sistema nervioso se forman ya canales de pensamiento en donde es como si fuera pasar una vía de un tren y frente a un mismo estímulo o un estímulo simular se va a generar la misma forma de pensamiento. Cuando solamente compromete el pensamiento se llama samskara y cuando además ese pensamiento lleva a una conducta se llama vassana. ¿Y cómo me doy cuenta que yo estoy en un samskara o en un vassana? Porque generalmente es una reacción en donde no hay libre albedrío. Yo no elegí cómo pensar. Yo no elegí cómo actuar. Y frente a ese estímulo externo no hay tiempo entre una cosa y la otra. No existe tiempo. Yo no refrené. Cuando no doy no me refreno y simplemente actúo lo que estoy haciendo es reaccionando desde mi mente más inferior y ahí salen los samskaras y los vassana. Entonces hace poquito me dijeron y mucha gente en realidad me lo dice a esto como que ya condicionan su vida. No, mira porque a mí cuando yo era chiquitito sufrí mucho entonces yo ya no puedo perdonar porque yo sufrí mucho. O yo ya soy grande ya tengo 70 años y ya tengo hábitos y formas de vida ya no lo puedo cambiar. Y esto a mí me hace acordar algo que me dijeron muy sabiamente mis guías que fue Flor vos te tenés que correr de vereda de vereda tenés que cruzarte de vereda cuando me dijeron esto lo vi claramente digo qué sencillo que me lo pusieron así que yo se los voy a contar a ustedes porque puede servir cruzarte de vereda yo lo entiendo de la siguiente forma hay una calle y hay dos veredas en una vereda es la vereda del miedo el miedo es una vibración que va a generar sentimientos de tristeza soledad frustración enojo ira bien y del otro lado está la vereda del amor que es otra vibración que genera paz alegría felicidad contentamiento compasión cuando yo estoy en esta vereda que es la vereda del miedo yo no me voy a sentir bien de hecho una forma de darte cuenta que estás en esta vereda es porque no te estás sintiendo bien cuando tenés este tipo de pensamientos se generan emociones negativas que no te van a hacer sentir bien si tú estás presente te vas a dar cuenta que estás en esta vereda entonces instantáneamente que te das cuenta que estás en la vereda del miedo simplemente cruzas a la otra vereda es un paso y como cruzas cortando esa manada de pensamientos que en realidad no sos vos porque viene de la palabra personalidad viene de lo que se creó en manas y ego o en cara que tiene que ver con la personalidad o sea una máscara entonces cada vez que vos te sientas mal tenés que preguntarte ¿qué estoy pensando? ahí te vas a dar cuenta que estás en la vereda del miedo simplemente cortas refrenas toda esa cascada de pensamientos sin sentido que te están haciendo sentir mal y te cruzas a la vereda de enfrente ¿de qué forma? cancelando todos estos pensamientos que te pusieron mal y generando pensamientos positivos distintos y contrarios y en presente por ejemplo dándote cuenta lo valiosa que es tu vida agradeciendo el día a día agradeciendo estar vivo agradeciendo la experiencia de estar vivo agradeciendo todo lo que tenés aceptando lo que tenés y aceptando lo que no tenés espero que te sirva esta información si resuena ayúdame a compartir conmigo 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 conmigo